Las mujeres más rompecorazones del Zodíaco Foto, un splash, copyright, C, 1998 Hewlett-Packard Company La personalidad de cada uno de nosotros está fuertemente vinculada al signo del Zodíaco que nos rige. Esto lo podemos notar en la manera en que cada signo zodiacal se comporta cuando se ve involucrado en relaciones amorosas por ejemplo. Así que hoy te daremos a conocer quiénes son las mujeres más descorazonadas del Zodíaco. Eres una de ellas, libra exigente, mentalmente madura y sabe exactamente lo que quiere. A ella no le gustan las relaciones sin sentido y siempre está en la búsqueda de personas que la hagan crecer desde el interior. Antes de fijarse en el físico de un hombre, analiza sus comportamientos para determinar si es alguien apto con el cual pueda establecer una relación más cercana. Por ello es considerada como una de las mujeres más rompecorazones del Zodíaco, pues no permitirá que cualquier hombre se acerque a ella sin antes cumplir con el mínimo de sus expectativas. Un splash, una de las mujeres más rígidas del Zodíaco, a ella no la conquistas con un gran ramo de rosas ni con miles de chocolates. Ella más que detalles físicos se basa en las acciones que involucren parte de tu personalidad. ¿Cómo es eso? La manera en que te comportas al estar con ella a solas y junto a otras personas, el tipo de conversaciones que tienen, cuáles son tus pasatiempos. Ella es una mujer que pone especial atención en la capacidad analítica de la otra persona y si esto no la satisface, dice adiós de la manera más fría sin tocarse el corazón. Lea también, los hombres que tienen una esposa regañona tienen mejor salud, según un estudio Piscis es muy recta cuando se trata de relaciones amorosas. Si bien puedes ser una mujer dulce y simpática, no la conquistas fácilmente. Si quieres algo con ella, debe ser decir las cosas sin rodeos, ya que a ella le gusta que las personas sean directas y francas. Una Piscis es muy intuitiva, sabe exactamente cuando una persona le está mintiendo y no duda en expresar sus sentimientos o preguntarle a la persona en cuestión lo que está sucediendo. Nunca se queda callada y si hay algo que le moleste, no dudará en hacértelo saber aunque tus sentimientos puedan salir heridos. Lea también, Moni Vidente, los signos del Zodíaco que lo lograrán todo en agosto y los que no las mujeres nacidas bajo el signo de Tauro son de las más especiales del Zodíaco en cuestiones sentimentales. Lea es difícil establecer una relación amorosa debido a que tiene una personalidad con la que pocos logran lidiar. Es una mujer altamente independiente y eso es algo que no valoran los hombres con los que se ha encontrado en el camino. Más que verlo como una virtud, ellos lo ven como un defecto. Sin embargo, la taurina no se deja llevar por los sentimientos y, o pensamientos de los demás y se enfoca en su propia persona. Ella es una mujer muy inteligente que tiene bien claro lo que quiere hacer en su vida, puede romperte el corazón pero nunca la desviarás de su camino. Astrología, signos del Zodíaco, mujeres, rompecorazones, mujeres exigentes en el amor, relaciones amorosas, fructíferas. Astrología, handsome, merchants, mujeres, rompecor им. Astrología, sésecente en el miedo histórico. Astrología, Psalm 6 comerciada. Aún el Astrología, cuánto leo, quin tonos thoughturarás eーボ़UR. Unas más importantes dos tiengpoulets. A few miles米ales, nuestras esperanzas aplicaciones o arreglasmutables,